Bajando lentamente a la perdición Me caí Me volví a caer Que se mató Hola que tal amigos de youtube Estamos aquí en un nuevo video Estamos jugando Minecraft Estamos aquí con nuestro amigo Gabriel Que nos está ayudando a construir la casa Y que va a ser parte de esta serie Vamos a comenzar amigos Vamos a comenzar de ir a buscar una hueva ¿Qué te parece? Pero antes deja plantar esta marihuana aquí Hierva medicinal acá Para las malas vibras o no Hay que ir a buscar una hueva Para buscar este Este, ¿cómo se llama? Hierro Pero sabes lo que hizo falta Este Las lámparas Lámparas, este Las antorchas Llévate un poco de madera Y allá en las minas Tenemos que encontrar carbón ¿Cuántas antorchas llevas? Las vacas crecen en árboles Las vacas crecen en árboles Oh no manches No, lo que necesitamos es una cueva No necesitamos lava Convértete en cueva No, no se convirtió Ah, corre Ah, papá Me sigue un tigre Ah, papá 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 Ah, papá Me sigue un tigre Ah Corre, corre, corre No le hice nada Ah, porque ya lo tengo Y nada más es para mí Dale Ah, ya encontré una Ya encontré una Ah Bueno amigos Acabamos de encontrar una cueva Después de casi ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Qué es? Oiga, oiga Siempre matan todos los Los malos Los mobs Buenos o malos Los matan ¿Qué? ¿Onda con eso? ¿Y son dos? ¿Son dos? Sí No, no, vente, vente Vente, vente Te va Yo vengo en Son de paz Bueno amigos Estamos aquí En una cueva Creo que No, manches Está bien grande la cueva Una rata Me sigue ahora Muere rata Muere rata ¿Qué onda? ¿Se escucha más? Ya le falta poquito Ya le falta No puede ser Me encontré Me encontré Un gran zombie ¿Cómo se llama Este zombisote? Que tiene 150 poder Que me está siguiendo Corre, corre Oh, encontré Una aldea ¿What? Estás invisible ¿Y qué anda Con ese elefante? Señor elefante Señor elefante Señor elefante Muere 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 Mamá Estoy viendo elefantes Que vuelan No, en serio No, no te ves ¿Dónde estás? Cuidado Cuidado Es mi segundo nombre Hay hierro Oro Más oro Hierro Entonces nos va a servir De mucha utilidad Hay que subirnos Vámonos Oye Bueno Sube y ahorita Me pongo allá arriba Ya llegaste Hasta allá arriba Vale Vamos allá A la cueva Que te digo Oh Puedo hacer Zoom Oh Wow Y Zoom A las vacas A ver Vaca Zoom A las vacas Zoom A las vacas Ya valió Ya valió Oh wow Lo maté Bueno amigos Vamos a explorar Esta cueva Que se ve Que se ve Algo comprometedora Claro que sí 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 Se ve comprometedora Ah Oh my god Oh my god Oh Oh Esta Esta cueva Me va a gustar mucho ¿Que bajara? Ya Aquí soy poderoso No Nadie me detiene A ver Tu perrito A ver Vente para acá Perrito Vente A ver A ver si es cierto No 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 Era broma 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 No 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 Sí Por los polos Por los polos Por los polos Ya Y si le apriente un hueso Ven por el hueso No me hizo caso No 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 te puedes No me hiciste Cared Dele Vente 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 Muere Muere Alguien 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 Me empujó Un zombie Un zombie Oh Todavía hay más Oh Hay una mina natural Abajo de esta cueva Ahí está Ya murió Mira Hay una mina Una mina Una mina Ah Me caí Oh Por Dios Oh Me encontré una mina Me encontré una mina Me encontré una mina Ah Me encontré un zombie Oh Por Dios Me encontré un mar de lava Me encontré un monstruo azul Feo Oye ¿Eres bueno? No Se están agarrando a putazos con otro Espera Quiero ver la pelea Se está poniendo buena Ah Ah Maldito ¿Dónde estás? Ah Ah Me mata este Muere 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 Oye amigo ¿Es bueno? Ah Eso lo tomo ¿Cómo no? Ah Ah Rápido 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 Creo que hoy fue el día de los ogros Oh Me encontré un respawn ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Qué podemos hacer con eso? Oye ¿Cómo se hace eso? Voy a morir 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 No 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 Me mata y mi espada estoy bajando lentamente a la perdición me caí me volví a caer voy a morir no me pegas un desaraña que se mato alguien me pego en mi cabeza nada más tenía como 13 de carbón y que se va a hacer acá en ti ok la experiencia bueno amigos esto sería todo y esto dice bye y aquí estamos con nuestro amigo Gaviet y nos hemos muerto más veces que cuántas veces nos hemos muerto bueno nos hemos muerto más veces que que una cucaracha aplastada y esto dice todo y esto dice bye y y y y y y y